La Comisión Nacional de Emergencia actualizó las alertas que rigen sobre el país por lluvias. Todo el Pacífico Sur sigue en verde, como se puede observar en el mapa. La Comisión Nacional de Emergencias solicita tomar las siguientes medidas. A los comités municipales de emergencia e instituciones, monitorear las condiciones del tiempo en el ámbito local y estar pendientes de las condiciones meteorológicas a partir de los informes periódicos del Instituto Meteorológico Nacional, mantenerse activados y monitoreando los sectores de mayor riesgo en los cantones, establecer comunicación permanente con los comités comunales de emergencia y revisar los inventarios de recursos disponibles para la atención de la población afectada y las recomendaciones a la población en general. A los vecinos, principalmente los que habitan en zonas de riesgo, mantenerse informados y acatar solamente los mensajes que se difundan en instancias oficiales a nivel nacional, regional y municipal. Extremar precauciones en las partes montañosas, tales como parques nacionales o áreas volcánicas. Precaución a los conductores ante condiciones adversas en carretera, como por ejemplo el Cerro de la Muerte o el Alto de San Juan, por lluvias, niebla y vientos, tanto por visibilidad como por caída de árboles o deslizamientos. A los bañistas y pescadores, especial atención a las corrientes de resaca, oleajes, mareas en los sectores costeros. Y mantener las medidas de distanciamiento y restricciones emitidas por el Ministerio de Salud y otras autoridades por la pandemia de COVID-19, que también afecta el territorio nacional.